hola hola bienvenidos a su canal marlou hardcrutch mira qué belleza qué hermosura qué gran trabajo les traigo en esta oportunidad el vídeo tutorial de este bello y gigante ramo espero que les guste que ustedes también lo puedan realizar este hermosura es un arreglo floral que lo pueden realizar para decorar su centro de mesa ahora en año nuevo en navidad hacer en colar rojito para el día de la madre con mucha anticipación súper hermoso el vídeo tutorial estaremos subiendo en tres partes el primer vídeo viene cómo armar el ramo segundo vídeo viene cómo hacer todos los pétalos el tercer y último vídeo haremos lo que son las hojitas las calis y el botoncito de nuestra rosita espero que les guste ahora sí les dejo con el paso a paso bien tenemos aquí los pétalos vamos a presentarlos de acuerdo al tamaño para que lo puedan distinguir como van a ir en nuestra rosa ok tenemos aquí la fila grande que es para la rosa más grande de nuestro ramo tenemos el pétalo a tres unidades pétalo de cuatro unidades pétalo c cinco unidades pétalo de seis unidades todos estos pétalos son para la rosa más grande ahora la rosa que sigue tiene tres de pétalo a cuatro del pétalo b cinco del pétalo c la rosa que sigue tres de pétalo a cuatro del pétalo b y la rosa más pequeña de todas tres unidades y el botoncito que también va a ir en nuestro ramo ahora de esta manera están conformadas tipo escalera los tamaños ahora aquí para todas las rosas del tamaño a van tres unidades del tamaño b igual cuatro unidades del tamaño c cinco unidades y para la rosa grande obviamente seis unidades listo de esa manera está conformado tenemos completo nuestros pétalos ahora ramitas de hojas tenemos cuatro ramitas de tres así nada más y tenemos dos ramitas de cinco hojitas además tenemos cinco cáliz o sépalos del mismo tamaño para todos ok tenemos lo que es el alambre calibre 16 galvanizado 3 unidades de 25 centímetros 2 unidades de 30 centímetros ahora estos tamaños no son oficialmente inicialmente vamos a usar estos tamaños pero luego vamos a ir quitándole el tamaño de acuerdo como queremos darle forma a nuestro ramo pero la sugerencia es 3 de 25 y 2 de 30 ahora estos de 30 centímetros específicamente son para la rosa más pequeña que es solamente de tres pétalos y el botón ahora al botón directamente el alambre lo vamos a colocar de esta manera y estos cuatro alambres que nos quedan le vamos a colocar aquí con este estambre que es del mismo color del pétalo a tipo rellenito enseguida como pues de esta manera aquí vamos a colocar silicón caliente y con este estambre vamos a ir dándole forma tipo rellenito bastante silicón hay que colocar en la primera parte para que el estambre se adhiera bien bien al alambre bastante silicón si bastante porque vamos a hacer grandecito el rellenito y para que el alambre se quede firme también en la rosa porque mientras más grande sea la rosa suele moverse el alambre y pues al final puede caerse de la rosa y pues no queremos eso verdad queremos que el alambre esté bien sujeto a la rosa y pues al final puede caerse de la rosa y pues no queremos eso verdad la rosa y esta es la forma de asegurar el alambre a nuestra rosa mientras más grande sea la rosa pues es más probable que el alambre pues se quite de la rosa verdad si sólo colocamos este solo alambre directo a los pétalos de esta manera mejor aseguramos y también le ponemos rellenito a la rosa ya listo esto lo vamos a completar así así les tiene que quedar los cuatro alambres ya listo ya tengo aquí mis cuatro chupetines como ven parecen así esos son los palitos para nuestras rosas listo esto vamos a ocuparlo ahora sí vamos a proceder a lo que es la armación como vamos a armar pues vamos a empezar por la rosa pequeña y estos tres pétalos pequeños vamos a tomar y pues obviamente que vamos a tomar el alambre que tiene 30 centímetros para la rosa pequeña listo entonces vamos a empujar un poquito más allá para que nos permita ya ya armar eso únicamente con estos tres pétalos vamos a proceder a colocar el primer pétalos ok ahora en este caso quiero ser muy 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 repetitiva o muy clara quiero que me entiendan muy bien estos tres pétalos que están aquí tiene su forma específica de colocar cada uno de los pétalos y ese mismo técnica vamos a ocuparlo en el en todos los pétalos de cada tamaño ya sea abc de la misma técnica vamos a aplicar así que la que vamos a aplicar en esta pues vamos a aplicar en todos aquí que están a la espera verdad el primer tamaño digo este primer pétalo silicón caliente donde la vamos a colocar pues en el centro y en un lado únicamente ya nada más vamos a tomarla aquí y este lado está sin pegamento si se fija no hay pegamento ahí ya y si necesita después pegamento aquí vamos a ir colocando pero por ahora aseguramos la parte de abajo de cada pétalo ya está el primer pétalo bien colocado ahora el siguiente vamos a colocarlo a ambos lados pegamento pegamento y lo vamos a colocar desde donde está el anillo mágico del pétalo anterior va a empezar y va a entrar aquí ahí ahí ya ahora el siguiente pétalo igualmente ambos lados esta parte sigue levantada y la vamos a colocar hacia adentro y iniciando desde el pétalo anterior y aquí donde está la parte sin pegamento voy a traerlo hasta acá ya de esta manera quedan los tres pétalos unidos así ya vieron listo entonces ahora si en estas partes se necesita pegamento pues podemos aumentarla en caso de que sea necesario aquí para que quede de alguna manera ahí ajustada al pétalo esto esta es la rosa más pequeña ok entonces vamos a agarrar aquí cualquiera de las cáliz y hemos terminado de armar la rosa más pequeña así de sencillo fue y colocamos la cáliz y pues cada hojita de la cáliz terminamos pegando a nuestra mini rosita prácticamente con la cáliz pues la mini rosita va a quedar casi cubierta así de pero de eso se trata así es la rosa más pequeña ahora el mismo tamaño de esta cáliz también vamos a ocuparla para la rosa más grande del ramo no tienen que variar el tamaño de la cáliz ahí está está nuestra rosita más pequeña ahora para esta rosa más pequeña vamos a ocupar cinta floral y para todos pero la hojita es de tres nada más ok en caso de que no tengas cinta floral puedes ocupar el mismo estambre con el que has trabajado la cáliz y la hoja ya para luego cubrir tu tallita en mi caso como yo tengo cinta floral y además con cinta floral me sale más económico pues la voy a ocupar cinta vamos a cubrir todo vamos a cubrirlo todo vamos a asegurar que esté bien adherido y colocamos como a unos seis centímetros de alto la hoja y aseguramos bien asegurado ahí ya les dije pueden ocupar otro material que es de estambre verde ya ahora mi recomendación sería cinta floral porque con cinta floral siempre te va a salir más económico listo ahora cortamos esta cinta y queda finalizada recuerden que este tallo el alto no es definitivo ya luego podemos ir reduciendo conforme vamos a armar el romo en el jarrón o de que tamaño sea nuestro jarrón ok ahora sí la dejamos ahí nuestra rosa pequeña hacia un lado y vamos a proceder con el siguiente tamaño con el que sigue pues no este y aquí ya ahora igualmente para aquí vamos a separar estos dos pétalos este pétalo se coloca de manera diferente vamos a armar de la misma manera como se armó la rosa menor ya vamos a tomar ahora sí cualquiera porque los tres son del mismo tamaño entonces vamos a tomar uno de ellos igualmente vamos a colocarlo aquí solamente en un lado pegamento y un poquito al centro ya aquí nada más ahí la misma técnica para todos los tamaños y para todas las rosas ya no cambia pero listo ahora esta siguiente si el silicón se coloca en ambos lados en el centro y vamos a colocarle de aquí tomando en cuenta del anillo mágico del pétalo anterior listo ahora este último igualmente vamos a colocarle en ambos lados silicón y vamos a colocar hacia adentro y va a venir hacia acá listo ahora como no tengo silicón aquí se acabó voy a cambiar digo voy a colocar otro vez se acabó ahora sí seguimos aquí vamos a colocarle silicón y este pétalo vamos a traerlo hasta acá y quedó tan sencillo es muy importante en la forma como colocas los pétalos como ubicas y tomos en cuenta como estoy colocando yo mira uniformadito la posición desde donde inicia mira cada pétalo pero uniforme ahora sí ya hemos terminado con esta primera ronda ahora aquí igualmente procedemos la primera vamos a colocar diferente que a estos otros tres pétalos así la primera siempre lo separan ok entonces esta primera como va pues el pegamento únicamente va a ir aquí y esa misma técnica aplico en todas mis rosas y siempre me han resultado efectivas y este lado que no tiene pegamento vamos a super levantarlo y lo vamos a dejar ahí hecho un doblez ya y vamos a continuar colocando los pétalos desde donde está el pegamento aquí no ya eso es el final ahora estos tres pétalos se colocan de la misma manera vez sólo la primera diferente recuerde un solo lado del pegamento ahora sí en estos siguientes pétalos se coloca aquí empezando desde el anillo mágico siempre del pétalo anterior eso va a ser tu punto de partida para el siguiente pétalo siempre ya fíjate guíate con el anillo mágico del pétalo anterior ya igualmente aquí pegamento en ambos lados y donde vamos a partir de aquí del anillo mágico del pétalo anterior mira vieron ahí está llegando y se está yendo hasta donde dé ahora este último pétalo igual la misma técnica recuerden para todos los tamaños y para todo tipo de rosas a pétalos igual está colocó desde donde inicia mi anillo mágico hacia adentro y esta de acá inicialmente que la dejamos sin pegamento sigue ahí sin pegamento para que para que luego a este pétalo venga así y todos queden en la misma posición ya ahora sí a este que queda pues le vamos a colocar pegamento y lo vamos a traer aquí ahí está y todas quedan de la misma manera mira la posición de los pétalos pero bien aquí vamos a si hace falta colocar más pegamento para que nuestros pétalos no estén muy abiertas pues seguimos colocando aquí pegamento de ser necesario obviamente ya está ahora sí he colocado de esta manera los pétalos así me va quedando la siguiente rosita listo bien ya que tenemos bien colocadito nuestra hermosa rosa como nos va quedando bellísimo yo me voy enamorando de mi rosa de verdad si alguien me quisiera comprar esta rosa pues no la voy a vender va a ser estrella del taller porque es hermoso el ram ya y si alguien que pues me quiera comprar pues le voy a poner un precio super alto para como para que no me paguen y no me compre total que al final que tal me paga y voy a terminar vendiendo ahí no puede ser bien seguimos colocando lo que es la cáliz hojita por hojita vamos a pegarla hojita por hojita listo bien colocadito la cáliz ahora procedemos a colocar el forro al tallo igual a todas las rosas sus tallos le voy a forrar con esta cinta floral y acá vamos a colocarle su hojita ya que todos tienen hojita igual este tallo no es definitivo que tiene 25 de alto aún no es definitivo ok pero es mejor que nos sobre el largo del tallo a que nos falte listo tenemos la rosa del tamaño 2 ahí va la dejamos a un ladito ahora proseguimos con la otra rosa igual aquí vamos a empezar por este tamaño este primero diferente y estos dos diferentes verdad muy bien este primer pétalo como la vamos a colocar el pegamento pues aquí un poquito y un poquito ahí y ahí la vamos a asegurar aquí también con más pegamento solo un lado muy pequeño vieron chicas mira muy pequeño ahora este que sigue pues vamos a colocarle por ambos lados el pegamento pero vamos a partir el pétalo desde el anillo mágico del pétalo anterior y la presionamos el siguiente pétalo de la misma manera pegamento por ambos lados la misma técnica se aplica en todos los tamaños y en todas las rondas de los pétalos y rosas listo ahora este que estaba súper levantado y sin pegamento que vamos a hacer vamos a colocarle pegamento y lo vamos a pegar aquí al siguiente pétalo si hace falta pegamento aquí arribita pues la colocamos también aquí también aquí y así así queda muy bien listo ahora esta ronda de pétalos igual el primero diferente y los tres siguientes pues diferente verdad como es este primer pétalo colocamos en el centro y en un lado el pétalo y pues de cualquier parte ahora sí ahí no importa mucho la posición del pétalo este lado donde no tiene pegamento que hacemos hacemos dobles y la dejamos ahí verdad expuesta y de aquí continuamos colocando los siguientes pétalos como pues aquí en la parte ambos lados y en el centro y desde donde pues desde el anillo mágico recuerden del pétalo a anterior parte eso ahora aquí pegamento ambos lados igual aquí partimos de donde está el anillo mágico el siguiente pétalo igual del mismo modo partimos de un tanillo mágico hacia adentro obviamente no aquí y este levantado pues colocamos pegamento y la traemos hacia acá y ahora si hace falta pegamento a estos lados pues lo pegamos lo pegamos y lo pegamos así listo así quedaría la siguiente ronda de los 2 pétalos ahora que sigue pues esta de acá esta primera diferente se coloca y estos 4 diferente verdad y este cómo se coloca pues aquí en el centro y en un lado nada más colocamos aquí bien fijado y este lado que no tiene pegamento pues levantamos y la dejamos como pendiente ahora el siguiente pétalo pues vamos a colocar aquí en el centro en los lados igual desde donde está el anillo mágico siempre va a partir el siguiente pétalo igual desde donde está el centro del otro pétalo anterior la que sigue igual la que sigue también esta rosa lo que también podrían hacer es probar hacer con material chenil para ver qué tan grande les quedaría este ramo precioso es un estambre diferente y ahí va quedando así va dando forma aquí también igual vamos a si hace falta pegamento aquí la colocamos también ahí en esta ronda pero en la parte de arriba de los pétalos para que no queden muy abiertas los pétalos ahí la abrazamos un tantito y este de acá lo que deja el silicón pues se retira al final luego se le pasa vela también al final porque igual cuando vamos armando pues van manipulando y salen pelusitas del tejido pero si al final lo damos un buen toque listo así va quedando esta es la rosa más grande listo ahora nos corresponde colocar su cáliz recuerden que la cáliz es del mismo tamaño de todas las rosas anteriores ya sea pequeña grande mediana para todos van del mismo tamaño la cáliz ok ahora si vamos a colocar si le conviene colocado aquí bien unido las colitas de cada pétalo bien empapadito le voy a dar forma un poquito ahora si colocamos la cáliz ahí esta vez le moldeamos como ya son más colitas pues ya es mayor relleno para la cáliz ya está le damos una moldeadita ahora si aquí vamos a colocar la cáliz hojita por hojita ya hojita por hojita listo bien colocadito ya ahí está ahora si procedemos a colocar cinta floral a ver si procedemos con lo que es el forrado al tallo ya les dije que a mí me gusta forrar con cinta floral pero si no tienes ya sabes puedes ocupar el mismo estambre con la que te existe en la hoja y la flor la cáliz y las hojas ahora aquí la hojita voy a colocar a unos cinco centímetros abajo de la flor todos estoy colocando cinco a seis centímetros de distancia de cada rosa solamente 5 o 6 centímetros de distancia estoy dejando espacio ahí para luego enseguida colocar lo que es la hoja muy abajo no ya porque recuerda que los tallos probablemente reduzcamos y por lo tanto la hoja no puede quedar muy abajo está 5 a 6 centímetros abajo de la rosa todas las hojas en todos los tamaños de las rosas listo ahora sí ya tenemos tres rosas armadas ahí están ahora seguimos por la última rosa que es del tamaño gigante vieron míralo empezamos nuevamente listo vamos a proceder a armar recuerden que estos el primer pétalo se coloca de manera distinta siempre verdad vamos a colocar pegamento solo en un lado y en el centro ok listo el siguiente pétalo se coloca en ambos lados el pegamento recuerde y vamos a iniciar el pétalo siempre del anillo mágico del pétalo anterior ahora este de acá igual pegamento a ambos lados listo así está la primera ronda vieron y este de acá listo así está la primera ronda vieron aquí si desean colocar un poquito de pegamento se puede colocar para terminar cerrando la rosita listo ahora continuamos con el pétalo b ya el primer pétalo recuerden que se coloca de manera distinta como pegamento en el centro pegamento en los lados y vamos a colocarlo aquí fijamos bien el pegamento y este lado que no llevo pegamento levantamos así ya ahora el siguiente pétalo se coloca en los lados y desde donde pues desde el pétalo anterior ve mira aquí está el centro ese es mi guía mira mira mi es esta parte ahora sí aquí desde ahí parte del pétalo igual a este prácticamente aquí estamos repitiendo la forma como hemos armado las anteriores rosas y esta parte terminamos colocando aquí encima mira queda exacto la ubicación de los pétalos ahora sí aquí si queremos aumentar pegamento pues le vamos a aumentar para que no quede muy abierta los pétalos listo ahora sí continuamos con el pétalo C de 5 unidades ya recuerden que el primero siempre coloca de manera diferente por lo tanto procedemos en el centro y en el otro lado donde inició bueno sobre cualquier pétalo ahí y presionas muy bien hasta que se fije el pegamento que acabamos de colocar esta parte donde no tiene pegamento levantamos y la dejamos así estos cuatro pétalos que siguen aquí pues se colocan los cuatro de la misma manera verdad como pues aquí pegamento en los lados y en el centro y desde donde parte pues desde el anillo mágico del pétalo anteriores ya desde ahí parte mira que está fijamos bien el siguiente pétalo igual de la misma manera todos los pétalos se colocan del mismo modo ya de aquí del anillo mágico listo listo siguiente igual los lados y el centro desde donde pues desde el anillo mágico del pétalo anterior ahora esta de acá se levanta más se coloca pegamento y se coloca hacia adentro de acá así ve y este se trae aquí y así de esa manera quedan los pétalos abrazaditos ve encima adentro encima adentro encima adentro así todos en la misma posición ahora aquí en la parte de arriba pueden colocar más pegamento sí aquí también sí para que quede no quede abierta la unión entre pétalos vamos a aumentar más silicón así ahora sí ahora sí así quedaría la posición de los pétalos y ahora nos falta una esta ronda tomamos el primer pétalo y colocamos solamente en el medio y en un lado donde nos ubicamos sobre cualquier pétalo fijamos esa parte bien fijado y levantamos esta parte y de acá continuamos hacia allá en el centro y en los lados va el pegamento todos los pétalos de la misma manera vamos avanzando posicionamos en el anillo mágico del pétalo anterior y de ahí vamos posicionando seguimos avanzando posicionamos nuestro pétalo y esas presionamos y así en los lados listo y esta se abre pues para que ingrese ahí el pétalo y esta parte donde no había pegamento ahora si va pegamento pero sobre el pétalo anterior listo ahí está mira ver como van las posiciones de los pétalos así ya y la rosa así así super grande ahora nos corresponde colocar la cáliz así pero antes de eso pues aquí vamos a colocar pegamento y entre todas las piecitas que estaban ahí vamos a hacer pegación a todas las piecitas así así y por dándole forma para rellenar nuestra cáliz así, asegurando las piezas al alambre también de paso para que el alambre no sea movible por el peso, por el tamaño de la rosa ahora sí la pegamos la cáliz, la moldeamos el relleno como está caliente pues se deja moldear así ¿viste? ahora sí, esta de aquí pues así así listo bien colocado la cáliz y este es el tamaño de nuestra rosa gigante y ahora este solamente le vamos a colocar tallo no lleva hoja la rosa grande ya, sólo lleva tallo sin hoja sin hoja ahora sí ahora sí listo nuestra rosa gigante nuestra rosa gigante la que sigue la que sigue y la que sigue ahora a este conjunto ¿qué le falta? pues le falta esto o sea el botón o sea el botón donde está su tallo del botón aquí está nuestro alambre y pues aquí lo vamos a hacer una abertura con una aguja gruesa lanera vamos a abrir un hoyito para que para rellenar con silicón ahí una vez que está bien rellenado con silicón colocamos el alambre hacia adentro creo que he fracasado no sé pues que solamente aquí a mí se me dobló bueno bueno lo voy a enderezar porque se me dobló el tallo y ahora para que se termine de fijar bien este botón vamos a rellenar aquí mira silicón caliente y así de esta manera el alambre queda fijado al botón y no se desprenda con facilidad mira a ver estoy rellenando como si fuera una colita del botón ¿vieron? y porque y como va a quedar eso con relleno bueno pues colocamos la cáliz y la cáliz se rellena con ese silicón que hay ahí la moldeamos para que tenga forma la colita y lo resto unimos aquí y de esa manera el alambre también pues queda súper fijado al botón pues no termine desprendiéndose el alambre ¿verdad? hay que buscar la forma de que nos quede bien el tejido y no a medias bien hecho bien terminado bien acabado aplicar las mejores técnicas y ahora sí de esta manera queda el botón y ahora sólo nos queda darle con cinta floral nuevamente aquí aquí si no tiene cinta floral pues con estambre verde listo avanzamos unos dos cinco centímetros y colocamos inmediatamente la hoja ya bien forradito así y hasta el final cortamos y queda así el botón entonces ahí está vamos a armar un ramo para ello pues ahora sí tenemos que tener un jarrón ok tenemos aquí dos ramitas estas dos ramitas por lo visto vamos a aumentarle de tamaño de tallo ya no es suficiente este tamaño vamos a... dependiendo del jarrón si nuestro jarrón es bajito obviamente esto es también bueno igual tenemos aquí este jarrón ya le hemos hecho dobleces al tallo para que quede la rosa al ras del jarrón ahora este siguiente vamos igual a acomodar el tallo más o menos para que quede aquí ya la rosa la que sigue el tamaño por eso es necesario hacerlo con alambre el tallo para que así acomodes ahora en el caso de que quiera cambiar de quiera cambiar de jarrón pues solamente estiro los tallos y ya armo otra vez pero por ahora lo vamos a acomodar para este jarrón así por eso este ramo es necesariamente hacer los tallos con alambre no con este no es recomendable con brocheta porque así ya no le haces ningún cambio a la brocheta y tampoco acomodar en el ramo no es posible ahí va quedando así ya uno más arriba que el otro ahora ahora estos de acá vamos viendo si podemos colocarlo aquí si así va mira así se posiciona ya el botón y el otro también ahí va quedando de esta manera los botones a la rosa más pequeña le vamos a bajar un poquito el alto del tallo del tallo un pequeño dobles para que quede más abajo que el que el botón y así el alambre nos da la opción de ir haciendo cambios ahora si va diferente la posición ven el botón un poquito más arriba que la rosa pequeña y así ahora aquí vamos a terminar decorando con las hojitas de ambos lados así para que tenga más verdor además más hojas le puedes colocar si puedes colocar más hojas así tu jarrón va a tener más verdor más hojas de esta manera esa es la idea no que te quede tu arreglo de rosas así hermosísimo a mí me encantó el resultado y ahora aquí ya lo rellenan con gemas para cubrir lo que es el la esponja floral ahí colocan todo lo que son gemas bastante gema hasta que cubra o piedritas en caso no tuvieran gemas en el jarrón está yendo espuma floral ya así se llama para que ahí lo puedan hacer el arreglo espuma floral y acá más ramitas de hojas pueden colocar para que tengan verdor su ramo y no quede vacío en esta parte más cantidad esta si no aquí lo colocamos y así tiene más hojas y es por eso que se hizo ramitos de 5 así ahora sí ya tiene más verdor el ramo y acá bien rellenado con gema bien rellenado bien rellenado bien rellenado el ramo el ramo el ramo